En el acto han estado presentes el alcalde de la ciudad, Fernando Palma, el teniente de alcalde y delegado de Cultura, Ramón Ramírez, Esteban Gallego, director de la Semana Internacional del Cortometraje, y Francisco Guzmán, como representación de AFOSAN, la Asociación Fotográfica San Roqueña. Este año la actividad está de enhorabuena porque ha sido galardonada por la emisora Radio Cine con el premio a la difusión del cine del cortometraje a nivel nacional. Esta semana va a tener lugar, se va a celebrar durante los días del 14 al 18 de febrero del 2011, como siempre, en el Teatro Juan Luis Galiardo y va a estar abierta a todos los realizadores, colectivos cinematográficos, escuelas de cine, asociaciones y productores. Y muy importante también, en esto, haciendo un poco hincapié en lo de la crisis, que la totalidad de los premios prácticamente están esponsorizadas, por ponerle un nombre, por entidades ajenas a la propia institución que organiza el festival, que es el ayuntamiento, prácticamente todos los premios, excepto el premio que corresponde al mejor cortometraje que se lo reserva el propio ayuntamiento. Por lo tanto, creo que también hemos avanzado en ese sentido y nos debemos felicitar, puesto que tenemos una cantidad de entidades y personas que han hecho posible que podamos continuar ininterrumpidamente con este festival, que creo que es una de las señas de entidades más importantes que tiene nuestra ciudad. El cartel de esta actividad ha sido creado por la Asociación de Fotógrafos de San Roque, conforme a una colaboración creada con el ayuntamiento y también ha sido presentado en el mismo acto. El título que le hemos puesto a este cartel es de Lumière, no ya solamente porque los hermanos Lumière fuesen los inventores de la máquina de Chacine, por decirlo así más específicamente, para que se sepa qué es lo que inventaron los Lumière, sino simplemente porque también Lumière en francés significa luz, y esto es lo que representa esa vela y este foco de aquí de lo alto. Si se observan bien el cartel veréis que efectivamente cuando se proyectaba con vela se veían las imágenes, porque incluso aquí en el cartel se ven algunas imágenes de la película. Creo que hemos acertado con la elección, que la hemos desarrollado convenientemente y atractiva para que signifique lo que realmente representa, que es una semana de corto. Además, la semana se inició con el 8 milímetros y el super 8, y esas películas son super 8 y 8 milímetros, o sea, que vamos hasta lo máximo en el cartel. El acto lo finalizó el alcalde de la ciudad, Fernando Palma, que recordó que la semana del corto es de los actos más antiguos y de mayor importancia de la ciudad. También comentó que se estrenará por esas fechas las mejoras que se han realizado en el Teatro Municipal, por lo que invitó a los ciudadanos a disfrutar de esos días de proyecciones. Invitar a todo el mundo, no solo los campos viraltreños, estamos hablando de un evento internacional, a todo el mundo que nos vea, que hoy por suerte también en internet se transmite esto a todas partes del mundo. La solera que tiene San Roque, verdaderamente los profesionales que vienen aquí, en la experiencia que tenemos en los últimos años, y desearle a todos que tengan mucha suerte y que ganen muchos premios. No tengo que decir lo que se ha dicho anteriormente, que esto es un trabajo del ayuntamiento, que económicamente lo que nos cuesta a nosotros es organizarlo, el teatro, el personal, etc., y agradecer, no voy a nombrar a todas, pero se vienen los carteles a todas las empresas colaboradoras que patrocinan directa e indirectamente este evento que, si sumamos todos los costes, cuesta dinero. Pero es parte de nuestra cultura y, por lo tanto, me alegro mucho y le doy las gracias a todos. ¡Gracias!